Con las alas rotas llegaste a mi lado, con las alas rotas y el corazón destrozado Me pedías cariño, llorabas como un niño, un amor maldito te dejó de lado Con las alas tan rotas llegaste a mi lado y yo ingenuo tonto te di mis cuidados Cure cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida? Con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? Con las alas rotas llegaste a mi lado y yo ingenuo tonto te di mis cuidados Cure cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida? Con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar ¿De qué sirve tal amor si al final te dejan con las alas enrotas, todillitas enrotas, sin poder volar? ¿De qué sirve tal amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas, de volver a amar? ¿De qué sirve tal amor si al final te dejan con las alas enrotas, todillitas enrotas, sin poder volar? ¿De qué sirve tal amor si al final te dejan con las alas enrotas, todillitas enrotas, sin poder volar? ¿De qué sirve tal amor si al final te dejan con las alas enrotas, todillitas enrotas, sin poder volar? ¿De qué sirve tal amor si al final te dejan con las alas enrotas, todillitas enrotas, sin poder volar?